Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a Boku no Hero, Iruma Kun, Spikes Family y Blue El Oco, como siempre haré la misma intro para los 4 vídeos Como siempre, porque soy un puto vago y no haré una intro cada vez que vea un capítulo porque soy un directo en Twitch Aún no me seguís en Twitch, amigo, sígueme en Twitch porque justamente ahora estamos en un 24 horas Cuando veas cualquiera de estos vídeos, ya habrá pasado un tiempo, así que aviso ya que posiblemente los vídeos vayan con un poco de retraso Porque no esperéis, gente de Twitch, cuando acabe el 24 horas, que por cierto, llevo un directo 29 horas, más estas No esperéis que cuando acabe el directo, Boku no Hero, o sea, tu puta madre, lo subiré mañana si eso, ¿vale? Ya aviso, vamos a ver Iruma Kun, vamos a ver Iruma Kun Re ofendido, re ofendido, eh, me ofendí, me ofendí, dropeo Blue Lock, dropeo Blue de Loco ¿Alguien puede cambiar el título, por favor? ¿Alguien puede cambiar el título? Y poner Iruma Kun What is this, what is this shit to your fucking mother, baby? Kawaii Koto, efectivamente, ¿quién ha hecho eso? Ah, era una carta No sé quién ha sido, gracias Es verdad que justo cuando el capítulo se puso God se acabó Iruma God, sí, viene Iruma God, eh Confíen en Iruma Confíen, amigos, en Iruma God, confíen Confiáis en él, ¿verdad? Va a optar por ser un dios Efectivamente, Iruma God Todo es parte del plan de Aizen Todo es parte de Todo es parte del plan de Aizen Sullivan lo aprueba Pero no se puede pensar en hambre Bien hecho, Iruma Se está comiendo los puntos, eh ¿Qué horas son en España? Pensé que me había perdido Sí, Boku no Hero ya lo he visto Boku no Hero lo he visto ya En España son las 12 ahora mismo ya No te lo pueden gritar si los comes tú Claro, luego te pones a comer ahí un montón Luego haces un cagarro grande Este cagarro, con todo lo que me he comido Son 3 millones de puntos A ver quién lo niega A ver quién lo niega No, no, a ver quién lo niega La pregunta es ¿Y Claragot? ¿Dónde está Claragot? Que no voy a dropear Blue Lock Qué pesados ¿Qué he dicho de dropeo? Que no voy a dropearlo Que Blue Lock me gusta ¿Por qué? Porque han hecho algo que no me haya gustado No voy a dropearlo No soy como otros Pero algo malo que haya pasado Que no me haya gustado No me haya convencido No voy a dropearlo Ni posible drop ni pollas Ni posible drop ni hostias De momento al menos Está en Bicarle Están en el cuarto Literalmente Lo desmán es tuning Literalmente Lo desmán es tuning Voy a ser de droga mañana, rey. Mañana sí, yo go vivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Por eso Iruma God se ha puesto a comer y a chuparla. Dos, no vomitar ni materiales. Iruma God al pie de la letra, ¿eh? Lo primero, nada, un camping a comer en medio de la jungla, let's go. Iruma God al pie de la jungla, let's go, let's go, let's go, let's go. Iruma God al pie de la jungla, let's go, let's go. Iruma God al pie de la jungla, let's go, 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 let's go. Iruma God al pie de la jungla, let's go, let's go, let's go. Iruma God al pie de la jungla, let's go. ¿Y sabéis cómo me afianzo bien a un sitio? ¿Sabéis cómo hago de un sitio mi casa? Si en un sitio me hago una paja Ese sitio ya es mi casa Ya me siento como en casa Esto no es así Por suerte Con razón me gusta tanto el autobús ¿Qué cojones? ¿Deer? ¿Deer? A ver, te recuerdo que están en el infierno El infierno es peor que Batam, digo yo El infierno es el cielo comparado con Latam Joder, luego Luego Auronplay dice que Latam No quiere ir porque es inseguro Y lo odiáis Y acabáis de decir que es peor que el infierno O sea, qué cojones En el infierno es el infierno Que es peor ¿Por qué han votado 10 personas y solo tengo 3 mods? Algo no me cuadra No entiendo La cita La cíclope Dosanko-chan Como sabe Iruma, eh Iruma la cíclope, Iruma es de los míos, sí señor Iruma es de los míos Iruma es de los míos Iruma es de los míos Mira, ser mi mod es lo mejor Vienes cuando quieres Haces lo que quieres Me vacilas con poner exclamación Amor Rookie Y no te baneo Mejor nos puedo atar Mejor nos puedo atar Y si, evidentemente Les doy de comer De vez en cuando ¡Misterios! ¿Iruma puede dejar embarazada a una diablesa? Pregunto ¿Por qué no? Porque no son de la misma raza ¿Un gato puede dejar peñado a un perro? No, no, pues ya está, por eso lo pego Sí, sí Perdón amigos, esto lo haré en mi intimidad, perdón Esto lo haré en mi intimidad, perdón Pido que me disculpen Pido que me disculpéis, ¿de acuerdo? ¡Claragot! ¡Clara, clara! A la de Akimakura le doy a mí mismo Quedan dos horas y media solo, eh Quedan dos horas y media solo A ver, que aviso que hoy terminaré Gintama, eh Pero porque me pagan Espero que pague, eh Ahora está por aquí Nightmosh, ¿no? No, 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 no... Soy feliz Los huevos no tienen nada ¡Ya antojaron! ¡Viva el sexo! ¿Dónde está? Es un arma, pero ¿por que no puedes usarlo? Algo ¿Pero te dije antes? Hay muchas reglas, ¿por qué? Porque no puedes usar el nombre de aquí de ella. Eso es decir, mi padre... Si la Джonara... Mi padre es mi hijo... No lo ha creído nadie. Algo que lo ha creído nadie. No lo ha creído nadie. Iruma Iruma, deja a este imbécil Solo, por favor Y ve tú a lo tuyo Mi-na 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 ¡Vijo! ¡Ara, ara! ¡Ara, ara! ¡NTR! ¡No! ¡No! ¡Están medio muertos! ¡No! 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 ¡No!